Es que te quiero y quiero que regreses Para que me abraces y que me beses Quiero que tu regreses a mi lado Hoy quiero decirte que yo te amo Es que te quiero y quiero que regreses Para que me abraces y que me beses Quiero que tu regreses a mi lado Hoy quiero decirte que yo te amo Hace mucho tiempo conocí a una bella dama A ella le encantaba dormir siempre en su cama Le gustaba el color negro, también el azul Cuando estaba con ella, veía de ella voz Recuerdo bien que adoraba las rosas Cuando la traté a mí, me pareció muy hermosa La conocí en marzo, fue algo impactante Le encantó su forma de ser, fue ser alguien fascinante Tenía carisma y era tan madura Hablaba bien hermoso que me causaba ternura Me encantaba cada vez que yo la veía Su manera de ser hermosa y la quería Tenía ojos grandes que eran deslumables Su botita era perfecta como un diamante Las noches, me encantaba el cielo mirar Me encantaba ella cuando la veía caminar Me volteaba a ver, yo la veía a los ojos Ella me decía no, porque me sonrojo Ella apareció cuando menos lo esperaba Entonces cuando dije, voy a conquistarla Es que te quiero y quiero que regreses Para que me abraces y que me beses Quiero que te regreses a mi lado Hoy quiero decirte que yo te amo Es que te quiero y quiero que regreses, para que me abraces y que me beses, quiero que regreses a mi lado, hoy quiero decirte que yo te amo, contigo tú siempre pequeña estás presente, en cada espacio de mi ser y parte de mi mente, acuérdate que eras feliz estando a mi lado, te gustaba que estuviera contigo en tu cumpleaños, te gustaba mucho que te cantaran oído, siempre me decías eres lo mejor que he conocido, me encantaban mis besos y mis abrazos, te encantaba dormir siempre entre mis brazos, eras bien celosa y a mi me encantaba verte a los ojos porque yo te chileaba, era lo mejor que yo tenía a mi lado, quiero que me beses y que me sigas amando, me decías amor, me encantan tus besitos, eres tú mi reina mujer, mi prototipo, eres mi complemento y mi otra mitad, eres tú mi vida, la niña que quiero amar, quiero quererte, besarte, cuidarte, llevarte solamente a ti, pero amarte, quiero darte a conocer que siempre a ti te quise, que yo te amo y nada más anda, la verdad dime, que tú quieres volver conmigo y volver a mi lado, porque yo soy el hombre que tanto estás amando, que tú me extrañas como a ti yo te extraño, que tú a mí me amas como a ti yo te he amado, es que te quiero y quiero que regreses, para que me abraces y me merecen seguimos con mi buena amiga Ángel Tapuño